¡Aprende a conducir, imbécil! Lo siento mucho. ¿A ti qué te pasa? Aparta... ¡Eh, tú, oye! ¿Los ejércitos de robots se han convertido en una realidad? Esta mañana, el grupo hacker DedSec ha emitido un aviso alarmante. DedSec ha hecho públicas unas imágenes de la tecnología antidisturbios que se han tomado en instalaciones de alto secreto. Los hackers han revelado que la empresa de tecnología militar Tidys habría desviado impuestos para costear investigaciones sobre fabricación y uso de robots con fines policiales dentro del país. Tidys no ha hecho ninguna declaración. ¿Qué pasa, Rey? Yo os he encontrado algo extraño en la conexión con Galilei. Es código, pero con comentarios en chino. Dime que los chinos no han hackeado ya la red por satélite. Los satélites no, pero sí los cables submarinos entre China y Estados Unidos. Y lo que resulta más sorprendente... Bloom monitoriza el hackeo. Dice que los hackers roban datos y los usan para forrarse en la bolsa de Nueva York. Hackers con información privilegiada, ¿no? No es la primera vez. No, pero mira el programa que usan. Redoble JOS, por favor. Software de reconocimiento. De patrones. Diría que es Bellwether. ¿Y Bloom lo sabe? ¿Y por qué coño no hacen nada? Por eso hablamos. No tenemos nada sólido, pero... Los hackers chinos autorizaron el atraque de un barco en San Francisco. Los contenedores acaban de llegar al puerto. Echaré un ojo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el número del contenedor que busco? L-U-B-4-2-6 ¿Qué es esto? ¿Fricar y ganar? Vale, vale, perdona. Empieza por S-I-B-U-7-0-7 Vale, ya lo veo. Pero hay otros contenedores en medio. Tendré que encontrar el modo de sacarlo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Estoy relacionado con los Andy Shoe Boys. Te envío las coordenadas. Puede que él tenga alguna respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, ¿conocí a este tío? Pírate, idiota. Estoy ocupado. Ya, eres un tío muy duro, ¿verdad? Ya sé que los Andy Shoe Boys lo tienen encerrado. Intento averiguar el motivo. No tengo ni puta idea de quién es. No nos conocemos todos. Sitara me dijo que podrías ayudarme. Dame información. Haberlo dicho antes. Andy Shoe tiene una oficina en una empresa de importación de Gold Street. Allí guardan la documentación. Pero dile a Sitara que estamos en paz. Sí, claro. Gracias. A ver, estoy siguiendo una pista en Chinatown. Creo que es un piso franco de los Andy Shoe o algo así. Os avisaré si encuentro algo. Vale. Presta atención a cualquier cosa relacionada con el hackeo de la bolsa. Los sicarios tranjarán el tema y luego echarán los restos a la fosa de costumbre. No deberías estar aquí, ¿no? Y no lo digo por nada. Simplemente llamas la atención. Tranquilo. No tengo ningún problema con los negros, pero aquí algunos no son tan abiertos. Ten cuidado, ¿vale? Algunas de estas calles no son para turistas. ¡Cuidado! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! Dime qué está pasando. ¡Ayúdenme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver lo que sabes eh! ¡Vamos a ver lo que sabes eh! ¿Pero qué marifas le ocurre a nuestro equipo? ¡Joder! ¿Me oyes ahora? ¡Encontradlo! ¡Salde o escondite! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el plan, Stan? Hackear la barcaza, cotillar un poco y puede que averiguar por qué Bloom deja que alguien utilice Bellwether en bolsa. El único problema es que está fuera de alcance. Vale. La barcaza no estará conectada al CTOS y utilizará protocolos chinos. Pero puedo hacerte un apaño, tranqui. Te voy a conectar a mi lado. Solo tienes que llevar tu teléfono a una zona despejada. Ahora te mando las coordenadas de un faro en marín. Y disfruta de las vistas. Son espectaculares, hacker. Lo que obliga a sus habitantes a abandonar sus hogares porque los precios de las viviendas han subido a niveles estratosféricos.